Tras gestiones de líderes comunales del barrio San Vicente de Lorica en una calle principal, a cual al parecer escuchó sus repetidas quejas y arreglaron las fugas de aguas negras, recordemos que habían instaurado hasta tutelas y acciones de grupo y no los habían escuchado. Sí, como les digo, la comunidad, nosotros que hacemos parte de la acción comunal, tuvimos atentos siempre a esta problemática y tuvimos unas conversaciones con el doctor González, jefe operativo de Aqualia y tanta insistencia nos solucionó el problema. Según habitantes del citado barrio, atrás quedaron los constantes vertimientos de aguas fétidas y malos olores en una de sus calles principales y que perturbaban a la gente de la localidad.